aquí recordando los viejos tiempos aquí estoy en la bahía de la Habana con unos amigos y ahí cae el primer robalito caballero así como se ve que es robalo aquí en la bahía, por allá tenemos el Nachi, ese es uno de los caballos de los mejores aquí en la bahía, por allá más que otro socio que es bueno también, y aquí disfrutando un rato, ese año que no he pegado un robalito bueno así, chiquitica pero ese año con robalita a ver, ese es esto miren, esa es vamos, y aquí suavecito ahí, vamos, suavecito, se trabaja suave, es verdad Nachi, tú me enseñaste cómo se tira no, no, suavecito, se me va a disfrutarla, lo me va a disfrutar que cuántos años hace que yo no disfruto esto aquí tenemos un ejemplarcito, ese ahí se lo grabé, entonces tendrá unas dos libras por ahí, tres libritas, bueno, para la colección y ahí les dejaremos el oro diego, el próximo diego que haga, ya veré si sigo cogiendo más, ahí tienen ya un ejemplar